En los anales de la televisión, hay una isla perdida en el tiempo y el espacio que ha capturado el corazón de generaciones enteras. No, este grupo de náufragos no llegó en un avión desde Sidney a Los Ángeles, su destino fue trazado en las velas de un velero frágil que, con su peculiar canción, los llevó a encallar en una pequeña isla perdida en algún lugar del vasto Pacífico. Así comenzó la odisea de Higigans Island, una comedia que se convirtió en un faro de entretenimiento durante los 60. En esa isla, habitaban personajes tan diversos como memorables, un millonario y su esposa, cuyo equipaje de alta sociedad contrastaba con la sencillez del entorno, un profesor inventor, cuyos extraños aparatos prometían siempre una salida pero rara vez funcionaban, una modelo deslumbrante, que aportaba glamour a la escena, y otra, tal vez menos espectacular pero amada por su autenticidad. No faltaba el capitán, grande en estatura y en temperamento, cuyo constante descontento con Gilligan era una fuente inagotable de risas para los espectadores. Estrenada en octubre de 1964, Higigans Island navegó a través de las pantallas con una mezcla única de comedia, aventura y reflexión sobre la condición humana. Su premisa, compartida con obras contemporáneas como, Lost, era simple pero universal, un grupo de individuos lanzados a la desesperación por retornar a sus vidas normales, aunque paradójicamente encontraban en la isla un microcosmos de relaciones humanas y situaciones cómicas. A través de casi 100 episodios repartidos en tres temporadas, la serie exploró temas sociales y clasistas de manera sutil pero impactante. Para los jóvenes espectadores de entonces, tal vez pasaba desapercibido el comentario sobre las dinámicas de poder entre los personajes, concentrándose más en las payasadas de Gilligan que, irónicamente, eran el pegamento que unía a la audiencia en risas colectivas. El 17 de abril de 1967 marcó el final de esta travesía televisiva, pero su legado perduró en la memoria colectiva. En tiempos de spoiler, plataforma que celebra el rescate de joyas del pasado, algunos episodios, cuidadosamente conservados y a veces subtitulados por Argentiam, nos permiten revivir aquellos días dorados de la televisión. Son más que piezas de entretenimiento, son puentes hacia nuestra infancia, donde personajes que parecían tan mayores entonces ahora comparten nuestra edad, mientras aquellos que éramos contemporáneos podrían bien ser nuestros hijos. En el reflejo nostálgico de Gilligan's Island, redescubrimos no sólo una serie, sino un capítulo de nuestras propias historias personales. Es la pequeñez de un jardín de infantes que, al volver, no es tan vasto como lo recordábamos, pero que guardamos con el mismo cariño y asombro de antaño. Y así, esta serie diminuta se convierte en una obra de arte que llevamos escondida en el cofre de nuestros recuerdos, esperando pacientemente el momento en que volvamos a abrirlo y recordar, más que descubrir, aquellos tiempos donde el tiempo era un enigma lleno de promesas y misterios. El destino de Bob Denver, el protagonista de La Isla de Gilligan, fue marcado por tristes acontecimientos en el año 2005, cuando los estragos del tiempo y sus hábitos cobraron su precio. Con apenas tres temporadas, La Isla de Gilligan se convirtió en uno de los programas más queridos de mediados de los 60, dejando una huella indeleble en la nostalgia de miles de televidentes en todo el mundo. Bob Denver, quien encarnaba al protagonista principal, no sólo era conocido por su interpretación del torpe Gilligan en la pantalla, sino que fuera de ella era un hombre de profunda coherencia y tenía un título en Ciencias Políticas de la Universidad de Loyola en Los Ángeles, California. Sin embargo, la vida real de Denver no estuvo exenta de desafíos. A pesar de mantener siempre su sonrisa característica, enfrentó problemas legales después del show, complicados por su conocida afición al tabaco desde una edad temprana, un vicio que no abandonó hasta su tercera edad. Su amor por la marihuana también lo llevó a enfrentar la justicia. En 1971, fue arrestado por posesión de marihuana y equipos relacionados. Evitó la prisión pagando una multa, pero enfrentó nuevas acusaciones en 1998, donde inicialmente culpó a una compañera de reparto de «la isla de Gilligan» antes de retractarse en la corte, alegando que un fanático pudo haberle enviado la droga. Logró evitar la cárcel nuevamente con libertad condicional. En su vida personal, Denver se casó en cuatro ocasiones, pero ninguna relación fue duradera hasta que conoció a Dreamy Perry en 1977. A pesar de la diferencia de edad, su amor resistió hasta su fallecimiento en 2005. Juntos fundaron una estación de radio local, demostrando su pasión compartida incluso en los últimos años. Tristemente, el estrés de la fama y su hábito de fumar tuvieron consecuencias devastadoras para Denver. Después de ser diagnosticado con cáncer y someterse a cirugías y tratamientos, finalmente sucumbió a la enfermedad el 2 de septiembre de 2005 en el Centro Médico Bautista de la Universidad de Wake Forest en Carolina del Norte, rodeado de sus seres queridos. Aunque su legado está marcado por «la isla de Gilligan», Bob Denver sigue vivo en la memoria de sus fanáticos gracias a sus apariciones en diversas series y proyectos, incluyendo «Alf», «El barco del amor», «El rastro de Dusty», «Tráeme la cabeza» de Dobby Higgis, e incluso en «Lo Simpson» y series animadas basadas en el programa que lo hizo famoso, donde prestó su voz. Esta versión enfatiza la vida compleja y los desafíos personales de Bob Denver, al tiempo que honra su legado como un actor querido y recordado por generaciones. Hollywood se despide con pesar del querido profesor de «La isla de Gilligan», el actor Russell Johnson. Conocido por su icónico papel como el profesor Roy Hinckley en la comedia televisiva de los años 60, «Higgigan's Island», Johnson falleció el jueves a la edad de 89 años, según informó su agente. Johnson personificó al científico cuyos ingeniosos planes para rescatar a los náufragos eran constantemente frustrados por las travesuras de Gilligan. Su vida culminó en su hogar en Washington, donde compartía su vida con Connie, su esposa, y estuvo acompañado en sus últimos momentos por ella y su hija Kimberly, según comentó su representante Mickey Eisenstadt. Además de Connie y Kimberly, deja un legado que incluye a su hijastro Court y un nieto. A Eisenstadt describió su muerte como «inesperada». El subjefe forense del condado de Kitsap, Washington, confirmó a CNN que Johnson falleció de causas naturales. Conocido por su personalidad afable y respetuosa, Johnson fue recordado por su agente como «un individuo amable y positivo». Su carrera en la actuación comenzó en los años 50, interpretando diversos personajes excéntricos en la televisión antes de alcanzar la fama con «Higgigan's Island». A pesar de sus numerosos roles en televisión y su incursión en el cine, donde destacó como físico nuclear en la película de ciencia ficción «The Islanders» de 1955, y su participación en el clásico de ciencia ficción «It came from outer space» de 1953, Johnson siempre será recordado por su papel en la comedia de la isla. Antes de convertirse en actor, Johnson sirvió en las Fuerzas Aéreas del Ejército de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, donde experimentó la guerra desde un bombardero Liberator B-24, derribado durante un ataque aéreo sobre las Filipinas en 1945. Utilizó los beneficios de la ley de reajuste de los miembros del servicio para financiar su educación en actuación después de la guerra. En una entrevista con el Archive of American Television en 2004, Johnson recordó como el éxito de «Higgigan's Island», que originalmente no esperaba que fuera más allá de los primeros tres episodios, se debió a la «gran química» del elenco. Tina Loise, quien interpretó a la glamorosa ginger en la serie, expresó su tristeza por la partida de Russell Johnson, extendiendo sus condolencias a su familia y destacando que siempre será recordado por su contribución a la cultura pop estadounidense. Para los actores jóvenes, Johnson ofreció un consejo atemporal, prepárense. La preparación no es todo en este negocio, implica mucho estudio y ser parte de un grupo de actuación. Puedes tener todo el talento del mundo, pero la perseverancia es la clave para convertir ese talento en éxito. Esta versión incorpora un tono nostálgico y emotivo, enfocándose en los recuerdos y el legado de Russell Johnson como el profesor en «Higgigan's Island», mientras honra su vida y carrera con respeto y admiración.